Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo, la seguí por ocho meses y apenas me está queriendo. Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Tú dices que a otras quiero y por ti yo ando pegando. Te quiero, te quiero. Te adoro, te extraño. Así mi vivita, yo te lo juro que te amo tanto. Música Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Música Tú dices que a otras quiero y por ti yo ando pegando. Música Te quiero, te quiero. Música Te adoro, te extraño. Música Así mi vivita, yo te lo juro que te amo tanto. Música 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 Dile que te urge divorciarte. Música 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 Dile que jamás vas a olvidarlo, dile que conmigo morirás. Música Música Mándale una carta a tu marido pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad. Música Y dile que te doy todo mi amor pero en verdad, dile que en tu mente siempre, siempre vivirás. Música Música Dile que te urge divorciarte, porque de mi lado no te irás. Música Dile que serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar. Música Dile que jamás vas a olvidarlo, y dile que conmigo morirás. Música 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 Mándale una carta a tu marido pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad. Y dile que te doy todo mi amor pero en verdad, y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás. Música Por ahí se soltó el borlate que me tienes embrujado. Música Que siempre me traes al brote por algo que tú me has dado. Música Música Me dicen que me clavaste un mono con alfileres. Música Que ya todo me amolaste, que me haces como tú quieres. Música Que ya me diste esto loache, con polvos de calaveras. Música Por eso aunque me emborrache, me traes siempre a la carrera. Música Música Estoy muy desesperado, me traes como vuelto loco. Música Y pa' tenerme amarrado, me diste en mi aguate con go. Música Música Estoy muy desesperado, estoy adentro del olla. Música Por eso aunque me emborrache, me traes siempre a la carrera. Música Música Que vivan los petroleros, que van a lo más profundo. Que van buscando el producto, pa' beneficio del mundo. Música 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 A uno le falta un dedo, a otro le falta un brazo, a otro no sé qué cosa, pero llegan hasta abajo. Música No sé qué será del mundo, cuando se acabe el petróleo, por eso los petroleros, no dejan de hacer los hoyos. Música Me pican aquí, me pican allá, buscando el petróleo y así los verán. Me buscan aquí, me buscan allá, buscando el producto para la ciudad. Música Me pican aquí, me pican allá, buscando el petróleo y así los verán. Me pican aquí, me pican allá, buscando el petróleo y así los verán. Me buscan aquí, me buscan allá, buscando el producto para la ciudad Me pican aquí, me pican allá, buscando el petróleo y así los verán Me buscan aquí, me buscan allá, buscando el producto para la ciudad Me pican aquí, me pican allá, buscando el petróleo y así los verán Fíjate bien lo que te voy a decir Si tú te vas de mi lado por cosas que te han contado Yo sé que vas a sufrir Lograron envenenarte al grado de abandonarme Pero aunque triste me quedo Yo te diré lo que es cierto Porque te quiero en verdad Fíjate bien si hay razón Para que tú me abandones Nunca cometas errores Que te obliguen a regresar Por eso escuché a mi ruego Debes de oírme primero Para que puedas actuar Mentiras son lo que dicen Las vigoras venerosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar Mentiras son lo que dicen Las vibras venerosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar Para donde va usted señor Para la capital de México Que Dios lo bendiga Gracias señor Ojalá y Dios lo escuche Cuando llegue a México Y si no está mi México ¿Qué voy a hacer si México Se desapareció? Si quedo como tierra mi México Sin agua y sin abrigo mi México Porque en el corazón de México Mi vida se quedó Cuando llegue a México Voy a llorar Cuando llegue a México Voy a sentir Cuando llegue a México Y al encontrar Lo que deje en México Solamente en cada odio Me va a escuchar Para que mi México Vuelva a empezar Y me dé licencia De volver a ver Lo que deje en México Cuando llegue a México Y si no está mi México ¿Qué voy a hacer si México Se desapareció? Si quedo como tierra mi México Sin agua y sin abrigo mi México Porque en el corazón de México Mi vida se quedó Cuando llegue a México Voy a llorar Cuando llegue a México Voy a sentir Cuando llegue a México Y al no encontrar Lo que deje en México Solamente en cada odio Me va a escuchar Para que mi México Vuelva a empezar Y me dé licencia De volver a ver Lo que deje en México Cuando llegue a México Voy a llorar Cuando llegue a México Voy a sentir Cuando llegue a México Y al no encontrar Lo que deje en México Solamente en cada odio Me va a escuchar Para que mi México Vuelva a empezar Y me dé licencia De volver a ver Lo que deje en México Estoy muy solo y triste Pues me has abandonado Estoy tomando un trago Con mi pensamiento vago Me tienes como un loco Pensando en ti, mi vida Mirándome la herida Que ya tú me has dejado Se me hace un imposible Que te haigas tu marciano Sabiendo tú que siempre Mi corazón te ha amado Ahora aquí me tienes Tomando en las cantinas Esperando a ver si un día Esperando a ver si un día Mi corazón se olvida Me tienes como un loco Pensando en ti, mi vida Mirándome la herida Que ya tú me has dejado Que ya tú me has dejado Ahora aquí me tienes Ahora aquí me tienes Tomando en las cantinas Esperando a ver si un día Esperando a ver si un día Mi corazón te olvida Como amiga Que somos de veras Que somos de veras Sea cruel o sea triste Dime la verdad De eso que anda Diciendo la gente Que el amor de mi alma Me quieres robar Pero cómo es posible que pienses Que yo algún día quiera robarte tu amor Si tú eres pa' mí como hermano Y yo he respetado tu vida y mi honor No te olvides que es malo jurar Yo te juro Que no es cierto Yo te juro y te vuelvo a jurar Entonces como amigos brindaremos Cantaremos Y olvidemos Que hay engaños Que hay tristezas Que hay envidias Que hay fracasos Nomás en nuestra dicha pensaremos No hacer caso Lo que diga Tanta gente No hacer caso No hacer caso Lo que diga Tanta gente No hacer caso No hacer caso Lo que diga Tanta gente No hacer caso hacer caso, entonces como amigos quedaremos. ¡Suscríbete al canal! Tú eres el amor que yo soñé, por eso obsesionado de ti estoy. Tú eres el amor que yo anhelo, por eso yo te doy mi corazón. Mi vida y mi cariño es para ti, yo siempre te daré todo mi amor. Mi obsesión eres tú, tú eres toda mi vida. Sin ti yo estoy perdido, tuyo es mi corazón. Para mí nuestro amor es lo más importante. Mi obsesión es muy grande, nuestro amor es lo mejor. Mi obsesión eres tú. Mi obsesión es muy grande, nuestro amor es lo mejor. Tú tienes la culpa, que yo andé borracho. Tú tienes la culpa, que yo andé perdido. Por ti dejé todo lo que yo tenía, por ir a enterrarme allá en el olvido. Me fui lo más lejos, que pude marchar, a ver si lograba olvidar tu cariño. Pero es imposible, no puedo lograrlo, todo es al contrario, lloro como vivo. Ahí donde vivo, tengo una cantina llena de botellas de puro licor. No pienso marcharme hasta terminar, o quedarme muerto pensando en tu amor. Tú tienes la culpa, que pierda la vida, tendrás que cargar con mi triste dolor. Irá hecho pedazos, un desconocido, y serán tus brazos mi tumba de amor. Ahí donde vivo, tengo una cantina llena de botellas de puro licor. No pienso marcharme hasta terminarlas, o quedarme muerto pensando en tu amor. No pienso marcharme hasta terminarlas, o quedarme muerto. Cuando me estaba mojando, me estaba mojando, y yo me quedé esperando su amor. Me dijo a las cinco, y me dieron las siete, y nunca llegó a la cita de amor. Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor. Quiero una morena, pero que me quiera, y que sea batera, igualita que yo. Siempre me citaba, y nunca llegaba, aquella muchacha no era como yo. Ella era una dama, ella era una dama, y yo soy vaquero, por eso no quiso darme el corazón. Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor. Quiero una morena, pero que sea vaquero, y que sea vaquero, igualita que yo. Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor. Quiero una morena, pero que sea vaquero, y que sea vaquero, igualita que yo. Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor. Quiero una morena, pero que me quiera, y que sea vaquero, igualita que yo. Dile a tu corazón, que para nada, ya me interesas. Para que deje ya, de pensar en mí, y darte quejas. Dile que nada siento yo por ti, dile que ya prefiero yo tu ausencia. Dile a tu corazón, que ella no insista, que no te quiero, que ella es de otra mi amor, y que por ella yo sí me muero. Para que ya no se hagan más ilusiones, y piense que tu vida, es lo primero. Dile a tu corazón, que no fue cierto, que yo te quise, dile que te engañé, y muchas cosas muy horribles yo te hice. Dile que soy lo peor, de los hombres de este mundo, y que por eso quieres, que me aleje. Dile a tu corazón, que no fue cierto, que yo te quise. Dile a tu corazón, que no fue cierto, que yo te quise, dile que te engañé, y muchas cosas muy horribles yo te hice. Dile que soy lo peor, de los hombres de este mundo, y que por eso quieres, que me aleje. Dile a tu corazón. Dile que soy lo peor, de los hombres de este mundo, y que por eso quieres, que me aleje. Dile que soy lo peor, de los hombres de este mundo, y que por eso quieres, que me aleje. Dile que soy lo peor, de los hombres de este mundo, y que por eso quieres, que me aleje. Dile que soy lo peor, de los hombres de este mundo, y que por eso quieres, que me aleje. celestial, tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal, se paran de puntas como un cuerpo spin, parecen estatuas de esa peluquín, ni tres peluqueros que alcanzan a ti, con pieles de acero y cerras sin fin, tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay que cosa tan fatal. Se paran de puntas como un cuerpo spin, parecen estatuas de esa peluquín, ni tres peluqueros que alcanzan a ti, con pieles de acero y cerras sin fin, tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay que cosa tan fatal. Despeinada, despeinada, despeinada. Despeinada, despeinada. Aja, 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 despeinada. Aja, 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 despeinada. Quiero que me quiten Encima esta tristeza Hazme que me olvide De esta ingrata mujer Ya nuestros amores No tienen remedio Otro que la quiso Y a mí me la quito Es por eso vivo Aquí en esta cantina Todo el que me escuche Le voy a platicar Este borrachito Que a mí me acompaña Él me comprende Pues él sufre Todo el que me escuche Todo el que me escuche Le voy a platicar Este borrachito Que a mí me acompaña Él me comprende Pues él sufre también Este borrachito Este borrachito Que más quieres corazón Que más quieres corazón Que más quieres corazón Si a todo te lo he dado Ya me siento muy cansado Que tratar de compras Y me siento muy cansado Y que todo haya olvidado, otra vez vendría a rogar Necesito una mujer, que me quiera más que tú Y que no vaya a querer, las cosas que pides tú ¿Qué más quieres corazón? Si ya todo te lo he dado Ya me siento muy cansado, de tratar de complacerte Mejor me pongo a beber, ya cuando esté muy tomado Y que todo haya olvidado, otra vez vendría a rogar Necesito una mujer, que me quiera más que tú Y que no vaya a querer, las cosas que pides tú ¿Qué más quieres corazón? Si ya todo te lo he dado Ya me siento muy cansado, de tratar de complacerte Mejor me pongo a beber, ya cuando esté muy tomado Y que todo haya olvidado, otra vez vendría a rogar ¿Qué más quieres corazón? ¿Qué más quieres corazón? ¿Qué más quieres corazón? Cierra muy bien las puertas y prende las luces Cuando contigo tengas a otro amor Suelta a tu perro bravo para que la gire Y te desamor cuenta que llegue yo Hasta que no estés sola, abre las puertas Que yo tendré paciencia para esperar Pero al estar contigo apaga las luces Si no tu perro bravo vuelve a ladrar Dile a tu perro bravo que cuando llegue no la de más Mándelo con su dueña si tú no más de comer le das Porque yo traigo rabia y no quiero oírlo otra vez la de más Hasta que no estés sola y abre las puertas Que yo tendré paciencia para esperar Pero al estar contigo apaga las luces Mándelo con su dueña si tú no más de comer le das Mándelo con su dueña si tú no más de comer le das Porque ya traigo rabia y no quiero oírlo otra vez la de más Mándelo con su dueña si tú no más de comer le das Mándelo con su dueña si tú no más de comer le das Mándelo con su dueña si tú no más de comer le das Un cambio necesito yo en mi vida De otra mujer que me dé pasión y cariño de verdad Un cambio que me jure las heridas De aquella que me juró un amor de falsedad Un cambio que transforme mi horizonte De una mujer que a mí me diga que me quiere con cariño Yo quiero comenzar otra vez de nuevo Porque sé muy bien que puedo entregar mi amor sincero a una mujer que pueda amar Un cambio necesito yo en mi vida Un cambio que me cure las heridas Un cambio, un cambio, un cambio De una mujer que sepa amar De una mujer que sepa amar De una mujer que me jure las heridas Un cambio, mi corazón me lo pide Ya se cansó que no hagan sufrir Y ahora quieren revivir Prometo entregar cariño, entregar pasiones Y entregarle mis amores a la que quiera cambiar toda mi vida de verdad Un cambio, necesito yo en mi vida Un cambio, que me cure las heridas Un cambio, un cambio, un cambio De una mujer que sepa amar De una mujer que sepa amar Tú tienes un corazón Que llora mucho por mí Yo tengo otro aquí en mi pecho Contigo quiere vivir Cada ratito me da Motivos de gran pasión Hoy yo te encuentro llorando Me grita tu corazón Ya sé, ya sé Lo que tenemos que hacer Contar nuestros corazones Pa' que se puedan querer Nunca, jamás Ya volverán a sufrir Unidos hasta la muerte Siempre vamos a vivir Tu corazón llorará El mío, el mío, el mío El mío no quiere vivir Si no nos juntamos pronto Los dos se van a morir Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Lo que tenemos que hacer Juntar nuestros corazones Pa' que se puedan querer Nunca, jamás Ya sé, ya sé Ya volverán a sufrir Unidos hasta la muerte Siempre vamos a vivir Hay un corazón Que te está queriendo Que te está esperando Y te necesita Ya no aguanta más Está muy solito Le falta cariño Y cositas más Dale, dale, dale Lo que pide No seas mala Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Lo que pide No seas mala Dale, dale Dale un poquitito De cariño Dale un poquitito De tu amor Dale tan siquiera Una esperanza Tenle tanquita Tenle tanquita Está esperando Y te necesita Ya no aguanta más Está muy solito Le falta cariño Le falta cariño Le falta cariño Y cositas más Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Lo que pide No seas mala, dale, dale, dale un poquitito de cariño, dale un poquitito de tu amor, dale tan siquiera una esperanza, tenle tantita compasión. Aprendí a matar el tiempo Cuando tú de mi lado para siempre te alejaste Aprendí quemando todos los recuerdos que en mi casa dejaste Al marcharte lo primero que quemé fue tu retrato Porque al verlo me nació el odio por dentro Y al mirarlo ardiendo en llamas fui y le puse El vestido de nuestro casamiento Pero lo hice por pasar el rato Y por quererte tanto A veces me arrepiento Tal vez tengo razón por tu desprecio De quererme morir Matando el tiempo Música Lo primero que quemé fue tu retrato Música Porque al verlo me nació el odio por dentro Música Y al mirarlo ardiendo en llamas fui y le puse Música El vestido de nuestro casamiento Música Pero lo hice por pasar el rato Y por quererte tanto A veces me arrepiento Música Tal vez tengo razón por tu desprecio De quererme morir Música Matando el tiempo Música 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 Música